Sin duda la provincia de Pontevedra se ha llevado la peor parte de este temporal. Buena muestra de ello es que las incidencias no han dejado de sucederse desde primera hora de la mañana. Carreteras completamente anegadas, ríos desbordados y desprendimientos de tierra han copado la atención durante toda la jornada de los servicios de emergencia y de la Guardia Civil. Nada más despertarse, los vecinos de Gondomar se encontraron con esta imagen. En pleno centro, una gran riada impedía el acceso a estas instalaciones públicas. Pero ahora empieza a subir a las cuatro y media, y todo el mundo que nos espera va a ser un día bastante complicado. Empezaba la jornada laboral en pleno desbordamiento del río Miñor y muchos tuvieron que buscar otras alternativas de acceso al comprobar que sus carreteras estaban completamente inundadas. Al estar cortado el puente, tengo que dar vuelta. En Ponteareas, otro desbordamiento, el del río Tea, impidió a este vecino poder salir de su casa. Horas antes, otras familias de la zona ya habían sido evacuadas por los bomberos. Vinieron los bomberos y salieron por su pie. Eso parece que va a ser boa porque la marea está subiendo con toda. Mientras, Ramón y su familia asumían importantes daños materiales en el interior de su vivienda. Tenemos que sacar todo de la cocina que está más baixa, las habitaciones que están más altas, levanten un tabique de 70 centímetros. Se repetían los destrozos en Tomiño, donde al dueño de este vivero también le tocaba hacer balance. Esperamos que se tomen medidas adecuadas para que no vuelva a acontecer esto limpando regatos. Otro de los sustos provocados por las inclemencias del tiempo se produjo a primera hora de la mañana en Vilaboa. Una familia se quedó al borde de este barranco al desplomarse la calzada por la que circulaban. La carretera ya estaba en mal estado y las continuas filtraciones de agua hicieron el resto. Ya había un año que anunciara un ayuntamiento porque estaba mal. El paso del temporal por Pontevedra también se dejó notar con crecidas en los ríos Lérez, Gafos, Umea y Verdugo.